Bueno, aquí está la anuncia ¿Ves? 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 ¿Vas a tomar la foto, Roque? A ver Vamos a ver el tiro del Anduin Bueno, lo que se quede por ahí Láctima, Margarita Verde Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Tienes la mesa puesta Con fuerza, Montefi Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está bien Ahora sí voy Ahí voy acercando ¡Mira ¿Vamos a ver? ¡Mira! 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 Chao.